Estamos haciendo un trabajo muy importante, se han relevado más de 20 familias, pero ya he elegido la prioridad obviamente con objetividad. Hicimos un relevamiento de toda la gente, bueno, también hicimos un relevamiento de los que han entregado anteriormente, bueno, nos encontramos que algunos tienen la motocarga y otros no la tienen. Esto es una inversión muy importante, estamos hablando de casi 10 millones de pesos, más allá de cumplimentas, pero es una inversión que lo estamos haciendo a través de los fondos que recibimos, fondos propios, que no afectamos ningún otro servicio, pero bueno, también estamos cumplimentando una ordenanza, pero lo principal que estamos también como política de este municipio, no solamente de Rumbrado, Barrio, Limpia, Saúl y Culaca, sino que trabaja por el cuidado de nuestros animales. Esto se va a entregar el día 29 de este mes en el refugio y con la condición obligatoria que dejen el carro y el caballo, porque también nos encontramos que se han entregado motocarga y siguen trabajando con los caballos y los carros, porque también está, esa es la situación más crítica que nosotros hemos visto, por eso nosotros sí o sí vamos a exigir y no le vamos a entregar la motocarga si no nos entrega el carro y el caballo. La verdad que es un trabajo de años, el proyecto fue presentado hace muchísimos años por proteccionistas de la ciudad de Villa Mercedes y sacar el TAS de la ciudad habla muy bien de un municipio. El TAS no solamente es el tema del caballo y el carro, sino también de las necesidades y las condiciones en las que viven y trabajan esas personas, como por ejemplo el trabajo infantil. Todo eso vamos a trabajar para que cambie y por supuesto que lo vamos a cambiar. Los carros van a quedar en el refugio y los caballos van a ser liberados. Tenemos varias personas, varios campos donde la idea es que vivan libres, también trabajar a ver que los propietarios puedan verlos. Así que bueno, va a ser un trabajo que también vamos a hacer en conjunto y el día que se liberen los vamos a liberar todos juntos y creemos que en diciembre, si Dios quiere y todo sale bien, vamos a poder estar entregando el resto y que Villa Mercedes esté libre de TAS.